de manera muy notoria incrementó esta semana la movilidad para muestra la zona de los fuertes desde muy temprano cientos de personas llegaron a hacer ejercicios y lo hacen sin cuidar la sana distancia y sin utilizar el cubrebocas las áreas de ejercitadores lucen llenas y aquí todos los usuarios tienen contacto con los aparatos sin ningún tipo de protección y esta es la forma en que se justifican creo que con el ejercicio uno se siente más sano no creo que se contagia uno ya el ejercicio ayuda mucho hay buenas zonas para áreas para hacer ejercicio y hay buena distancia entre la gente y todo eso mucho viene con su cubrebocas pero por el sudor pues también hay que descubrirnos tantito sí porque también están encerrada enferma bueno yo ya me estaba desesperando susana se ejercita acompañada de su perro covid y lo hace reforzando sus medidas de prevención si también pues es un cachorro y también lo necesita también tiene necesidades los las mascotas más que nada y pues si hay que pues hay que sacarlo a correr claro siempre con las medidas adecuadas mi distancia trato de no juntarme mucho con las personas con mi cubrebocas traigo mi antibacterial y todo esta situación se repite también en las ciclovías y esta semana incrementó además el aforo vehicular en las sucursales bancarias cada vez son más largas las filas algunos respetan la sana distancia pero es difícil dar crédito a este tipo de aglomeraciones en plena fase roja de la contingencia recuerde que siempre hay formas de ejercitarse en su casa y que las instituciones bancarias ofrecen información y servicios en línea esto le ayudará a evitar riesgos de contagio en las imágenes aurelio martínez para hacer noticias informó miriam espinoza a ver el ojo de no